¿Había más gente que el año pasado? Capaz que sí, 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 había más gente, sí. ¿Y la convivencia entre veteranos, entre jóvenes? Divino, divino. Nosotros somos jubilados de tala, de allá. Este, precioso estuvo. Pero... ¿Qué vinieron el año pasado? La primera fue la selección de que era una. ¿Cómo lo vamos a apreciar?